Donar sangre salva vidas. Donar sangre es un acto de amor. ¿Sabías que un donante salva cuatro vidas? Por eso donar sangre es un acto de generosidad que tiene un beneficio inmediato. Hoy hay alguien que espera. Algún día podés ser vos. Donar sangre es un acto de amor. Es amor lo que es sangre. Primero es muy lindo e importante donar sangre es donar órganos básicamente. Más cuando es voluntario. Ayudas a los demás y te sentís bien con vos mismo porque sabes que estás dando una parte de vos muy importante. Y más que nada ahora en esta situación es lindo por ejemplo que te llamen del hospital para pedirte o vos misma estar preguntando si se necesita. La verdad que para mí es muy importante y es muy lindo y me siento muy bien conmigo misma. ¿Cómo fue esa primera vez que donaste sangre? Ah, fue temerosa, sí. Porque tenía el comentario de cuidado te podés desmayar, lo que no tenés que comer. La primera vez que doné tenía 18 años. Doné para mi ex pareja que tenía que evaporarse. Y ahí leí un cartel en Emo que decía que se podía donar aunque no sea para alguien en especial, ¿no? Alguien específico. Así que pregunté si podía seguir yendo. Me dijeron que sí. Muchas gracias a los chicos de Emo del Hospital Sonar. La verdad que son los genios todos. Y nada, así fue mi primera vez. Y después empecé a ir cada tres meses, ya voluntariamente. Eso te iba a decir, te pareció muy útil, te pareció muy lindo dar algo tuyo y estás a disposición, bueno, cada esos tres meses o si te llegan a llamar. Exactamente. La última vez que fui, bueno, con el tema del COVID, como que no quería estar en el hospital quizás hasta estorbando. Así que me llamaron ellos mismos. Yo les dije igual, cualquier cosa que necesiten, en algún momento me llaman y no tengo ningún problema. Me llamaron y me dijeron que no estaban yendo muchas personas a donar voluntariamente por el tema del COVID-19. Así que no tuve ningún inconveniente en acercarme y ellos ya lo saben, igual que me pueden llamar en cualquier momento. Bueno, mirá, la verdad que te da un placer enorme de poder donar sangre. Este, ya que hay muchos familiares, conocidos, amigos, que han sido operados en el hospital. Y la verdad que no me puedo quejar, muy buena atención. Y bueno, uno recompensa, no, no con dinero porque a veces no lo tenés, no. Y con qué recompensas, con donar sangre. Claro. Que para mí es algo muy lindo, muy lindo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo fue esa primera vez? Y mirá, la primera vez fue para mi señora, con su primer bebé. Hubo muchos problemas y bueno, llegó el momento que hubo que donar sangre. Y bueno, dijimos vamos y vamos y donamos sangre. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a donar sangre para algún conocido, algún amigo, algún familiar. Y ahora tres veces por año, por lo menos, es como que sos un donante permanente, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? Porque me reconforta de ir a donar sangre. ¡Ah, eso es bueno! ¡A тебя! ¡ AH! ¡Ah! ¡Ah à, está listo! ¡Ah!